¿Cómo hacer una salsa riquísima, picosísima, para tus tacos, sopes o enchiladas o batanas? Aquí están los ingredientes. Vamos a utilizar 2 tazas de aceite. Yo voy a usar aceite capullo, 1 cuarto de chile de árbol, 6 cucharadas de ajonjolí, 2 ajos grandes, sal la necesaria. Voy a comenzar con tostar el ajonjolí que no se me queme, solo tostado, ok. Después voy a dorar los chiles con el aceite y el ajo, pero que no se te quemen porque después te sale tu salsa amargosa. Agarra un sabor muy feo. Y pues la sal la necesaria, esa te la dejo a ti, a tu gusto. A mi no me gusta la comida muy salada y pues yo le pongo solo poquita. Si vieras que rica sabe. Bueno, vamos a comenzar a tostar el ajonjolí. Espero y te guste, dale like, suscríbete y toca la campanita. Y como puedes ver, se está tostando el ajonjolí a fuego muy lento, ok. Y vieras que delicioso sabe tu salsa así, pero no dejes que se queme, solamente tostadito, ok. Este yo ya casi lo saco, ya tiene un ratito a fuego muy lento y no quiero que se me queme porque si no te va a saber amargo el chile. Este lo estoy tostando, no lo estoy friendo, pero los chiles si los voy a freír, junto con su ajo, ok. Como pueden ver, ya tengo lista la olla con el aceite calientito a fuego lento. Ya le voy a vaciar los chiles, acuérdense que no se nos tienen que quemar, nada más que cambien su colorcito y pues a fuego lento, ok. Este voy a estar batiendo y batiendo para que no se me quemen. Y pues en esta cazuela ya tengo más de un año usándola para hacer muchas retangas y pues ya está bien, bien lista para freír de todo, ok. Que ya hasta se ve, miren, manchada de tanto uso que se le da. Pero bien limpiecita, no hay problema, ok. Ok, a fuego lento, se fijan que no brinque el aceite, que no se oye que borborea de lo fuerte que está ni nada. Unos bajitos, solamente que les cambie de color, ok. Así voy a estar hasta que estén listos y pues luego se los muestro. Unos 3 minutos batiendo y que no se queme. Y también le voy a agregar los 2 ajitos, ok. Para que vayan ahí también agarrando su colorcito medio cafecito. El ajonjolí recuerden que ese ya lo tosté. Ese sí que no me gusta freírlo tanto, nada más tostadito. Ya, ya les mostraré como los voy a tostar después de que acabe de freír los chiles. Pues como pueden ver los chiles ya están listos, ok. Ya le voy a apagar para que no se me quemen. Los voy a retirar de la estufa porque si no sigue calientito. Y los ajos también yo no los quiero tan dorados, ok. Nada más así para que no se hagan amargos, ok. Listo. Pues ya está listo, ya los voy a echar a la licuadora. Para licuarlos. Y pues vamos a echarle también el ajonjolí. Para que se muela todo junto. Y pues ya les enseñe como es que yo toste el ajonjolí también. Y pues que no se les queme tampoco, eh. No se les pase. Ya poniendo todos los chiles en la licuadora. Voy a vaciar el aceite también, ok. Y ya sabrán que delicia de chile. Ahorita les muestro cuando lo esté moliendo. Y pues le vamos a poner su ajonjolí. Ok. Lávense bien, bien las manitas, ok. Yo lo estoy haciendo así porque si lo vacío del plato aquí se me va a tirar. Y ya me la bebé en mis manos. Ya lo molí un poquito para podérselo echar. Y ay, ay, ay. Si lo molieron muchachas. Hombre, ya, ya lo quiero probar. ¿Saben con qué se me antoja? Con una papa cocida. Con una papa cocida se me antoja. Ok. Ya lo voy a moler, eh. Otra vez. Listos, listos para ver el resultado. Miren, qué chulada, eh. Eh, bien delicioso. Vieran lo riquísimo que huele. Ay, ay, ay. La sal, acuérdate, que es a tu gusto, eh. Yo no lo voy a echar tanta. Es media cucharada. Porque sale más o menos muy buena medida. Pero te quiero decir algo, que si a ti no te gusta este espesor, échale poquito más aceite. Pero para mí está excelente. Pero para mí está excelente. Miren, no más. Con una papa cocida. Con un pozolito. Con un pozolito. A la birria. A la birria. No, hombre. A los tacos dorados. Ay, ay, ay. No, hombre. Ya sabrán. Bueno, pues, ojalá y que te haya gustado. Si te gusta, pues, dale like. Suscríbete y comparte mi video. Y toquen la campanita para que reciban más videos ricos, sabrosos de comida. Ok. Componeando y más con María S. B. Adiós.